Buenos días a todas y a todos y encantada, una vez más, de ser la invitada de Macunde. Conozco a Macunde casi desde que se fundó y la he seguido en muchos momentos, en diferentes etapas. Y bueno, pues para mí siempre ha sido en Macunde uno de los institutos de la mujer que ha habido en España, de las mujeres que más ha podido avanzar. Y esto no lo digo ahora por mimar porque me habéis invitado. Sino porque realmente lo creo, por muchas razones, políticas de muchos tipos. Pero en fin, que habéis tenido la suerte de que ha habido una continuidad en la política de Macunde y esto ha permitido avanzar. También yo creo en el ámbito de la coeducación. En el ámbito de la coeducación yo creo que hubo para mí un programa muy pionero en España que fue en Andalucía. Pero duró unos años y después, lamentablemente, pues se fue disolviendo. Queda algo, pero poco. Y en el segundo lugar en España donde se ha avanzado, yo creo que ha sido en el País Vasco. Gracias a Macunde y a su, digamos, a su tenacidad. Y con todo, pues efectivamente no es suficiente. No es suficiente porque en todos estos años que trabajamos en el tema nos damos cuenta de que todavía no lo hemos resuelto. En el sentido de que no hemos conseguido que fuera algo que penetrara en todas las escuelas, en todos los niveles educativos y, por lo tanto, que fuera un cambio de filosofía en la educación, que es lo que debería ser. Entonces, os voy a explicar, yo, como ha dicho Fernando, sobre todo, digamos, el por qué sigue siendo necesario y cómo deberíamos enfocarlo hoy. ¿Cuáles son hoy los objetivos? Mirad, la coeducación ha sido una idea que se inició hace ya más de un siglo en este momento y partía de una realidad. Los hombres tenían, no solo en España, en España y en el mundo, tenían un nivel educativo superior a las mujeres. El nivel educativo de las mujeres era tan, tan bajo que en España, pues en 1960, 60% de las mujeres eran totalmente analfabetas. Y esto quiere decir que no sabían ni escribir su nombre. Esto hoy casi nos parece imposible, pero solo con que veáis, por ejemplo, pues a mí me interesan mucho todas las cosas de genealogía y de las historias de familiares antiguas. Con que veáis algún testamento de vuestra familia, veréis que la abuela decía, bueno, pues no sabía firmar y firma otro por ella, porque no sabía poner su nombre. Este era el nivel de nuestras abuelas, o bisabuelas ya para las que sois más jóvenes, pero digamos, hace un siglo, no hace tanto. Entonces, ¿de dónde partió la idea de la ecueducación? No puede ser que las mujeres españolas sean tan ignorantes, ¿verdad? La sociedad estaba cambiando y se necesitaba otro tipo ya. La gente iba más a las ciudades, se necesitaba otro tipo de conocimientos y de nivel, ¿verdad? Muchas de las niñas iban a la escuela, pero era una escuela que no se llamaba ni siquiera escuela, se llamaba costura. Yo no sé en el País Vasco cómo se llamaba, pero me imagino que debía haber algo parecido. En Cataluña se llamaba costura, pero en muchas zonas de España. ¿Por qué? Porque realmente cuando ves el currículum de la época era aprender a coser y a rezar. Esto era lo importante para una mujer y todo lo demás. Y hay algunas leyes que dicen, si alguna quisiera aprender a leer, las leyes del XIX, Si alguna quisiera aprender a leer, la maestra deberá ayudarla y la maestra puede pedir ayuda al cura o al maestro si tiene más de 40 años. O sea, cuidado con las niñas, porque los maestros, qué miedo. Bueno, esta era, digamos, la ideología de la época, ¿verdad? Bueno, entonces surge la idea de coeducación. ¿Qué pretende esa idea hace un siglo? Por ejemplo, pretende que las niñas puedan ir a las escuelas de los niños y, por lo tanto, puedan compartir, por lo menos en parte, el currículum, todavía no se llamaba así, pero, digamos, las asignaturas de los niños. ¿Por qué? Porque esto implicaba aprender a leer y a contar y a escribir. No mucho más en la primaria, pero, por lo menos, que las niñas y las mujeres supieran leer, escribir y contar, porque ya se necesitaba, ¿verdad? Bueno, esto hizo un largo camino. Evidentemente, tuvo mucha oposición. Bueno, parte de mi interés por la coeducación surgió en un momento dado, en los años 70 en Cataluña, que yo estaba haciendo una serie de entrevistas a maestros y maestras que habían ejercido el magisterio durante la etapa de la República y anterior. Todavía estaban vivos. Y entonces, algunos me contaron. Estaban en un grupo que estaba a favor de la coeducación y algunos de ellos, al final de la Guerra Civil, fueron asesinados porque habían estado promoviendo la coeducación. Entonces, yo, cuando supe esto, me impresionó tanto, que dije, bueno, pues esto realmente, quiero decir, hay gente que se ha dejado la piel, pero de verdad, por promocionar la educación de las mujeres. Bien, tuvo mucha oposición. En la República se aumentó mucho la coeducación, pero luego, con el franquismo, retrocedió. Estaba absolutamente prohibido. Bueno, hasta los años 1970, con la Ley General de Educación, empiezan las escuelas a poder ser mixtas. Bueno, por resumirlo, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue integrar a las niñas en las escuelas de niños, con el currículum de niños, manteniendo algunas asignaturas que se consideraban femeninas. Yo todavía, y alguna quizá de las que sois mayores de aquí, habréis hecho escuela-hogar, que era una cosa de las de la sección femenina. Que te enseñaban cómo ser una señorita y esas cosas. Labores y costura. Bueno, y eso, labores y costura es lo mismo. Bueno, pues eso todavía lo hacíamos, no servir la mesa, pero, digamos, el currículum era el mismo. Entonces, hay que decir que esta etapa de coeducación ha sido importantísima. Porque si hoy miramos el nivel de las mujeres españolas, está por encima del nivel de los hombres españoles, en cuanto a niveles educativos. O sea, hoy ya tenemos un nivel de estudios superiores mayor en las mujeres que en los hombres. Y ello, a pesar de que en las generaciones mayores, todavía es al revés, porque es la herencia de unos años, ¿verdad? Pero en las generaciones jóvenes, las chicas han superado a los chicos en títulos universitarios. Por lo tanto, tenemos un nivel superior. Y esto ha sido gracias a la escuela mixta. Y esto es importante saberlo, porque sigue habiendo muchos intentos de deshacer la escuela mixta. Y os lo digo porque he estado siete años en el Consejo Escolar del Estado. Ahora ya no estoy, desde aquí está el PP, no estoy. Pero, no, o sea, sí, me echaron, pero me hubiera ido. Es decir, que de todos modos, porque ya bastante difícil fue antes. De modo que ya ahora debe de ser imposible. De modo que he estado allí y he oído las propuestas, básicamente, de la Iglesia. Pero asumidas por sectores también de la escuela privada. Y son absolutamente contrarias a la escuela mixta. Y lo que quieren es volver a que la pública sea separada. Y entonces hacen estudios, sobre todo en Estados Unidos, y demuestran que es mucho mejor porque los chicos y las chicas son diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, hay estudios que dicen esto y estudios que dicen lo contrario. Porque como es un tema ideológico, pues realmente hay división de opiniones. Esta vez, con la LOMCE, no lo han conseguido. Porque realmente, claro, está muy arraigada la idea de la escuela mixta. Pero eso no quiere decir que no puedan seguir luchando por lo mismo. Porque de momento consiguieron ya que las escuelas de un solo sexo, las privadas, solo de niños o solo de niñas, pudieran ser concertadas. Cosa que anteriormente no era así. De modo que ahí está una brecha y seguramente en un momento propicio, pues esto se volverá a poner sobre la mesa. Bien, os lo digo para que lo tengáis presente. Porque algo que ha sido ya conquistado nunca se sabe si puede volver atrás. Estamos en una época de muchas vueltas atrás y por lo tanto, por lo menos, hay que consolidar lo que tenemos. Bien, entonces podemos decir, ya la idea de coeducación está, digamos, generalizada, quizá ya se ha terminado la necesidad de ello. No. Cuando empezamos en los 70, digamos, con el movimiento feminista que se inició en los 70, a analizar las situaciones, pues empezamos a decir, bueno, la escuela mixta resuelve todo. Y nos dimos cuenta que no. Al principio no sabíamos por qué no, lo intuíamos, pero no estaba claro. Bueno, en aquel momento todavía el nivel educativo de las chicas era inferior al de los chicos, pero fue muy rápidamente mejorando. Hoy podemos decir que desde el punto de vista formal, la escuela mixta ha resuelto este problema. Es decir, las chicas han tenido una situación que les ha permitido tener un nivel educativo, como he dicho, no solo igual, sino superior, si lo medimos en términos de niveles universitarios. Hay que decir que en el doctorado solo hace cuatro años que se ha alcanzado el 50% de mujeres. Ha sido mucho más lento. Pero bueno, digamos, hoy ya está alcanzado y por lo tanto podemos decir también en máster, etc. Si miramos luego la distribución de hombres y mujeres dentro de los estudios, todavía hay diferencias. Pero como niveles está asumido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, formalmente parece que ya no hay problema. Ahora bien, hay otra serie de cosas que nos demuestran que todavía hay diferencias importantes en las escuelas. Y que la manera de educar todavía no es igualitaria. Y entonces empezamos algunas mujeres, también aquí en el País Vasco, hubo mujeres muy interesantes, alguna de ellas que ya no está, que empezaron a trabajar sobre este tema. Viendo que, varias cosas. Por una parte, ¿qué es lo que dicen los libros de texto? ¿Cómo quedan las mujeres reflejadas en los libros de texto? ¿Qué es lo que hay en el currículum? ¿Qué es lo que se considera importante transmitir? ¿Entendéis? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que los libros de texto, pues, básicamente están concebidos desde una mirada androcéntrica. Es decir, los hombres son el centro del mundo. Los hombres, no las mujeres. Y, por lo tanto, todo lo que concierne a los hombres ha sido importante. Bueno, unos hombres más que otros, por supuesto. Pero, digamos, visto desde el punto de vista de la diferencia de sexos, pues, los hombres. Y, en cambio, las mujeres no están. Se empezaron a hacer estudios. Yo creo que el primero que conozco en España es del 87. El último que conozco ha sido publicado en el 2015. Casi hemos empeorado en este terreno. A pesar de lo mucho que hemos trabajado. Yo fui en una época directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales. O sea, del gobierno español. Y ahí, pues, reuniones con los... Incluso antes que yo lo fuera, ya habíamos trabajado, porque también estaba en contacto con el instituto. Habíamos trabajado con las editoriales. Había un premio para premiar a las editoriales que fueran cambiando sus textos. Les explicábamos nada que hacer. Han seguido, han seguido, han seguido. Alguna pequeña excepción. Pero pocas. El último estudio que conozco, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el porcentaje de mujeres que aparecen en los libros de texto hoy en la ESO es del orden de un 12%. Pero, cuidado, cuando se empieza a mirar en qué contextos y en qué tipo de asignaturas, resulta que donde más aparecen, que es del orden del 38, creo, es en los libros de texto de idiomas extranjeros. ¿Por qué? Porque ahí hay todo un vocabulario cotidiano. Por lo tanto, si hay que hablar del breakfast, pues ¿quién va a hacer el breakfast? La mamá. Y si hay que hablar, pues de quién va a planchar o de quién va a barrer o de quién va... Pues siempre es una mujer. Entonces, ahí aparece aproximadamente un tercio de mujeres. En cuanto nos vamos, por ejemplo, a las ciencias sociales, 7% de mujeres, 7%. En los libros de literatura, 12% de mujeres. Si hoy vais a una librería y contáis cuántos libros están, cuántas novelas están firmadas por mujeres, cuántas por hombres, veréis que prácticamente ya estamos a la paridad. Sin embargo, ¿qué se transmite a las generaciones jóvenes? Que lo de escribir es cosa de hombres y que hay poquísimas mujeres. Las del pasado, todas borradas, o casi todas. Y así sucesivamente. Es decir, ¿qué reciben las niñas? Las niñas reciben que su puesto en la vida sigue siendo el breakfast. El hacer la comidita, todo esto. Y que, en cambio, para escribir, para estar en política, para todo esto, ellas no están o no van a estar porque no hay mujeres. ¿De acuerdo? Si vemos la televisión, pues tendríamos que hablar tanto de la televisión que me llevaría todo el tiempo y no es el momento. Pero mucho peor. Bien, esto fue una parte del descubrimiento. Si fuéramos a analizar las asignaturas, el currículum, veríamos lo mismo. Todo está previsto, digamos, como instrumental para luego actuar sobre el mundo. Nunca, digamos, para cuidar, para el mundo privado, que es el de las mujeres, el que se les atribuye a las mujeres. Pero hay otra cosa, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que si hoy tenemos más mujeres con títulos universitarios que hombres, en cambio, cuando miramos las cúpulas de las empresas, cuando miramos los altos cargos, cuando miramos incluso los gobiernos, resulte que hay muchas menos mujeres que hombres. ¿No parecía que los títulos universitarios eran la medida del valor de las personas, de la capacidad de hacer cosas interesantes para sus países? Pues resulta que esto no es así si vamos a mirar qué pasa en los niveles de mando de la sociedad. Bueno, entonces, ¿por qué razón? Entonces, ahí empezamos a investigar en toda otra línea, que es lo que llamamos el currículum oculto, que es, sobre todo, de la que os voy a hablar hoy. La transmisión de toda una serie de normas diferenciadas en relación a niños y a niñas. Es decir, no les decimos lo mismo a los niños que a las niñas. Las consignas que les damos, los mensajes que les mandamos de cómo tienen que actuar y ser, son diferentes. Y esta diferencia no solo es una diferencia, es una jerarquía. Y ahí sabemos poco y o casi nada. Bien, voy a entrar después en este tema. Antes, quiero deciros cuál es el objetivo hoy. Dado que los aspectos formales están cubiertos, ya no se trata tanto de hacer que las niñas sean muy buenas en matemáticas, también, por supuesto. Pero este no es tanto el objetivo ya hoy, porque a estos niveles formales de igualdad hemos llegado. Ahora, hay unos niveles informales en los cuales seguimos transmitiendo desigualdad y jerarquía. Entonces, tenemos que descubrir estos niveles y tenemos que ver por qué razón hay que cambiarlos. A ver, si lo logro fácilmente. No. Sí. Pues no. Ahora. Bien. Mira, desde mi punto de vista, en este momento, el objetivo fundamental que debe tener la coeducación es lo que yo le llamo la desaparición de los géneros. La desaparición de los géneros, no de los sexos. Vamos a hablar de la distinción sexo-género. Bueno, supongo que muchas personas la conocéis suficientemente, pero simplemente recordad por si alguna no lo recuerda, muy brevemente, porque de esto podríamos hablar largo y tendido, pero muy brevemente. Durante mucho tiempo se consideró que lo que había era el sexo. Hay hombres y mujeres, y esto se ve claramente en la diferencia, puesto que al nacer tenemos un tipo de órganos sexuales u otro. Y luego, a lo largo de la vida, estos órganos se desarrollan y en las funciones de reproducción está claro que tenemos diferentes funciones hombres y mujeres. Y siempre se consideró que, bueno, pues el hecho de tener sexo masculino o femenino, ya de ahí derivaban toda una serie de comportamientos necesarios, que era como en la naturaleza, ¿verdad? Pues si los pinos tienen un tipo de hoja de aguja y los manzanos un tipo de hoja completamente diferente, pues cuando salga un pino tendrá la hoja de aguja. Ya no hay que preocuparse por saber qué tipo de hoja va a tener, ¿verdad? Lo mismo hombres y mujeres. Con la diferencia de que, de todos modos, esto siempre ha habido una cierta discusión en la humanidad. Pero ha habido mecanismos suficientes como para decir, no, no, esto es lo que te toca, puesto que tú naciste hombre o porque tú naciste mujer. Modernamente, hemos visto que no es cierto que las personas nos desarrollemos estrictamente según la naturaleza. Por supuesto, la naturaleza es muy importante, nos da unas capacidades, pero estas capacidades se van a desarrollar de una manera o de otra en función de todo el entorno y de todos los mensajes y de todas las observaciones que hacemos en el entorno. Entonces, lo que nos transmite el entorno es una construcción social y cultural, no es una construcción natural. Y el entorno nos transmite modelos diferentes según que seamos hombres o según que seamos mujeres. Es decir, nace un niño, pues ya se supone que tiene que actuar de una cierta manera. Nace una niña, se supone que tiene que actuar de otra manera. Y a partir de ahí les vamos mandando mensajes diferentes. Esto es lo que llamamos género. Estos mensajes diferentes que les mandamos, este modelo de cómo ser niño o cómo ser niña. Esto cambia en la historia y también en la geografía. No es el mismo mensaje el que se manda en África a una niña, o en la India o en España. Y no es el mismo mensaje el que se manda hoy que el que se mandaba hace un siglo. En España tampoco. Cambia, por lo tanto, no es algo inamovible, pero es algo que sigue estando ahí. Y que durante muchos años ha sido absolutamente obligatorio. De tal modo que saltarse las normas de género, depende de cuáles, por supuesto, pero las más fuertes en muchos casos implicaba sanciones durísimas. Que podían llegar a la muerte, o en todo caso, pues a que te echaran de casa, a que te maldijeran, a que te echaran del pueblo, a que te miraran mal, que te criticaran, que no te dieran trabajo. En fin, tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, no ha sido una broma, ha sido algo absolutamente compulsivo para la humanidad. Bien, lo que yo digo es, en este momento, tenemos que llegar a la igualdad. Pero, ¿en qué consiste la igualdad? ¿En qué consiste la igualdad? Nos lo podemos preguntar. Entonces, hay varias maneras de entender la igualdad. En un primer momento, entendimos la igualdad como las niñas tienen que poder hacer lo que hacen los niños. Las mujeres tienen que poder hacer lo que hacen los hombres, porque era lo más valorado. Cuando las mujeres ya empezamos a hacer lo que hacen los hombres, pues resulta que vemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque hacemos lo que hacen ellos, más nuestra parte. Entonces, no era la igualdad. No estamos todavía en la igualdad. ¿Cómo tenemos que ir evolucionando para realmente estar en la igualdad? Mirad, voy a tomar un ejemplo que lo estamos trabajando muchísimo en este momento. ¿Qué pasa en los patios escolares? Pues resulta que en los patios, cuando empiezas a observar, la mayoría del profesorado no lo ha observado y ni se da cuenta. Ahora quizá ya os ha llegado un poco la onda y ya lo habéis empezado a mirar. Pero yo escribí sobre esto un libro con una compañera hace 10 años y en aquel momento el profesorado me decía, ¿pero qué dices? Bueno, pues lo que digo es, en los patios, el proceso que ha habido es que se ha pasado de tener jardines en las escuelas a tener pistas de deporte, que lo han invadido todo prácticamente. Hay escuelas, y veo muchas, escuelas, institutos, que no hay un solo arbolito, nada. Cemento, cemento, cemento y yo no sé cómo será aquí, en Euskadi, puede que aquí ya se esté cambiando. Pero os digo, veo muchas escuelas en Cataluña, en Valencia, donde he estado este año ya 5 o 6 veces, en fin. Y la mayoría son cemento y luego una alambrada, casi un panorama carcelario, y a lo mejor detrás ves un arbolito, pero algo de verde que está fuera de la escuela, en la escuela esto no entra. Bueno, entonces, ¿qué hay en este cemento? Pues dispositivos para hacer deporte, están las, para jugar al fútbol, las porterías del fútbol, o los palos del baloncesto, o otras cosas. Entonces, llega la hora del recreo, salen los chicos y chicas, los chicos con su balón, se instalan en el centro de todo el patio y juegan sus juegos. Y las niñas están en un rincón mirando. Y los niños pequeños también, a menos que se les haya dejado un trocito protegido. Y todo el mundo lo ve normal. Y cuando se lo digo al profesorado, me dicen, no. Y el año pasado, por ejemplo, que estuve dando charlas en institutos y en escuelas a las 11 de la mañana, les decía, vamos a mirarlo. Y lo veíamos desde arriba. Y me decían, ah, pues sí, pues no habíamos caído en ello. Entonces, la siguiente es, bueno, la hora del recreo, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, pero no solo se han impuesto los juegos de chicos, es que hemos marcado el territorio. Es que el territorio ya es un territorio para que jueguen los chicos. ¿Cómo no van a jugar al fútbol? Si el fútbol es el rey del mundo. Si hasta las noticias se paran en la tele cuando hay fútbol. Entonces, a partir de aquí, pues lo normal y que las chicas sean las espectadoras. Bueno, pues esto tiene consecuencias enormes sobre los chicos y las chicas. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que se hace es el aprendizaje del movimiento y del dominio del espacio. Y desde que nacen, les decimos a las niñas, tú quietita, cuidado, cuidado que te vas a caer, no te muevas. Y al chico, venga, fuerte, dale. Hay algunos, no sé si conocéis, pero se ha visto mucho ya una serie de pruebas que se han hecho con una criatura, un niño o niña, que se le viste primero de niño o al revés. La habréis visto, ¿eh? Se le lleva a un espacio público y se le presenta a alguien que no le conoce, alguna mamá de otra criatura que está por allí, ¿no? Y entonces lo presentas como niño. La reacción de las personas adultas es moverlo, estimularlo, saltar, ¿eh? En la misma criatura vestida de niña, ¡ay, qué buena, pobrecita, oh, qué bonita, oh, protegida, cuidadito! En un momento en que nuestro cerebro humano está, es la esponja máxima, porque absorbe absolutamente todo lo que se le dice. Por lo tanto, el mensaje es yo, quieta, y el otro yo, a moverme. Y esto sigue, sigue, sigue. Estamos trabajando mucho con mi grupo de coeducación, que os he puesto antes, la web, con las guarderías, ¿eh? Porque ahí empieza todo, ahí empieza todo. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y luego seguir. Pero ahí empieza todo porque ahí es donde, digamos, la personalidad se forja, se establecen los vínculos básicos, las conexiones básicas en el cerebro que después van a constituir nuestros hábitos, ni siquiera nuestras ideas, nuestros hábitos, aquello que hacemos sin pensar, porque lo hemos adquirido desde el nacimiento, ¿no? Entonces, en las guarderías vemos que a los dos, tres años, es decir, cuando ya van caminando, aunque sea todavía medio tambaleándose, pues ya van los niños y cogen las bicicletas en el patio o cogen los juguetes y las niñas van detrás. Si queda una bicicleta libre, la niña intenta subirse, pero si llega un niño y la coge, ya se la deja. ¿Por qué? Porque al niño se le está constituyendo desde el nacimiento como protagonista y a la niña se la está constituyendo como la que ayuda, la que está siempre dispuesta a ayudar a los demás, la auxiliar, la, digamos, que no es importante en sí misma, sino porque va a proteger y ayudar a los demás, ¿entendéis? Bueno, entonces, cuando nos planteamos, ¿y cómo vamos a cambiar esto? Pues mirad, claro, lo primero que se les ocurre al profesorado es, bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Esta es la primera cosa. Vamos a integrar a las niñas en los equipos de fútbol. Ya tenemos igualdad. Primera cosa, si tú no entrenas antes de integrarlas a las niñas en el fútbol, mejor no lo hagas, porque lo que va a pasar es que no van a saber, van a recibir patadas por todas partes, insultos, se van a aburrir y van a decir no quiero jugar nunca más a esto. Por lo tanto, tiene que haber momentos en que separemos. Porque cuando nos llegan los niños y las niñas, ya, tanto a unos como a otros, se les ha cortado muchas posibilidades. Y, por lo tanto, tenemos que restituirles aquello que de alguna manera ya se les ha impedido. Por lo tanto, si unos ya juegan muy bien a fútbol y ellas no han jugado nunca, no los mezcles, tienes que ponerlas a nivel. Cuando ya juegan a fútbol niñas y niños, hemos llegado a la igualdad. ¿Qué os parece? ¿Qué más hay que hacer? A nadie se le ocurre. Fijaos, si lo que hacemos es transformar al género femenino en género masculino, tenemos un tipo de igualdad, pero nos hemos perdido la mitad de la vida. ¿Quién va a ocuparse de los demás? Nadie. Que el problema que tenemos hoy es este. Las mujeres hemos ido hacia el ámbito masculino, pero, claro, tampoco somos capaces de abandonar a nuestras criaturas, de nuestras madres y padres. ¿Qué hemos hecho? Restringir los nacimientos. Porque no puedo con todo. No voy a tener cuatro hijos y, además, estar trabajando todo el día, porque no doy para tanto. ¿Verdad? Entonces, hemos restringido los nacimientos. En fin, hemos hecho... Pero, claro, ahí queda todo un ámbito importantísimo para la vida humana, fundamental para la vida humana. Si no hay madres, no habrá humanidad. Y si las madres no se ocupan, las madres o alguien no se ocupa, de que esa criatura que acaba de nacer pueda hablar, aprenda a hablar, aprenda a caminar, se la alimente, aprende los hábitos sanitarios, pues no llegaríamos a la humanidad. Por lo tanto, el cuidado, como era cosa de mujeres, hemos negado que fuera importante y que existiera. Hemos dicho eso. Nada. Eso es algo que se hace porque, bueno, hay que hacerlo, pero no es importante. Lo importante es trabajar fuera, ganar dinero, bla, bla, bla. Bueno, pues que resulta que si no recuperamos esta parte, pues la humanidad se extinguiría. Entonces, cuando ya tenemos el nivel de las niñas jugando a fútbol, tenemos que recuperar otro tipo de juegos, los juegos que en el pasado fueron los juegos de las niñas. Y ponerlos en valor. ¿Por qué? Porque estos juegos han tendido a desaparecer. Como no están en la tele, como no se habla de ellos, como no tantas cosas, pues resulta que estos juegos no importan. Cuando lo que tenemos que hacer es recuperarlos y darles la misma importancia que tiene el deporte. Y una vez que los tengamos recuperados y tengan la misma importancia, entonces, no solo tienen que jugar las niñas, sino también los niños. Tenemos que integrar los niños ahí. ¿Entendéis? Entonces, tendremos una cultura que sea andrógina. ¿Qué quiere decir andrógina? Que en la que hemos recuperado lo masculino, pero lo hemos abierto a niños y niñas. Y hemos recuperado lo femenino, pero lo hemos abierto a niñas y niños. Y ahí, cada persona podrá elegir lo que más le interese. Tiene que aprender los dos ámbitos y luego habrá hombres y mujeres que les interesará sobre todo el trabajo pagado y se dedicarán más a ello. Y hombres y mujeres que les interesará más el cuidado y se dedicarán más a su familia o a sus amizades o a lo que sea. ¿Entendéis? Cada persona tiene que poder elegir y combinar en su vida los diferentes campos. Hoy estamos en una situación en la que no es así. Los hombres todavía siguen encerrados en su mundo. Las mujeres hemos abierto el campo porque, como estábamos en una situación inferior, teníamos interés en cambiar. Los hombres, como estaban en una situación de superioridad, no ven el interés en cambiar. Ocurre siempre con todos los grupos humanos. El que tiene una situación más poderosa es más conservador. No quiere el cambio porque el cambio le amenaza. Tiene miedo de perder algo. El que está en una situación más subordinada es el que está más de acuerdo en cambiar. Bien, esto para deciros hacia dónde tenemos que ir. Vamos a ver ahora por qué. Por qué razones es importante ir hacia la desaparición de los géneros. Es decir, que no hay un modelo de niño y un modelo de niña, sino que todo esté abierto a niños y niñas y se transmita y al mismo tiempo hacia la construcción de una escuela, de una cultura andróquina que reúna, porque lo que nos ha pasado es que hemos reforzado lo masculino en realidad. Cuando las mujeres hemos ido a trabajar, cuando nos hemos integrado en el trabajo pagado, hemos reforzado lo masculino. Fijaos, es tan emblemático que se ve incluso en la ropa. Las mujeres casi hemos abandonado el traje femenino, lo reservamos para los días de fiesta o las celebraciones o el día que hay, quiero estar mona. Ese día recuperas, digamos, tu idea de que una mujer tiene que, bueno, ponerse un trajecito, unos zapatitos de tacón, pero si no, pues me imagino que aquí, si miráramos, todas llevábamos con pantalones. Es decir, hemos adoptado una prenda, bueno, quizá ya haya personas aquí que ni siquiera se acuerdan que esto era una prenda masculina, pero en mi infancia, por ejemplo, era impensable ver una mujer con pantalones. En cambio, no hemos hecho el paso inverso. Los hombres no se visten con faldas. Aquí se puede decir, no, es que es más cómodo. Bueno, esta distinción no tiene mayor importancia porque, pues depende, en verano es mucho más cómodo llevar faldas que pantalones, por ejemplo. O sea, no se trata de esto, se trata de modelos sociales, de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Fijaos como esta imagen, tan visual, pues nos está dando la diferencia. Bueno, pero ¿qué es lo que transmitimos? Seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones la diferencia. Entonces, os voy a mostrar unas imágenes que las saqué de la publicidad de juguetes para que veáis, claro, hay muchas más, hay miles y miles y aquí solo voy a poner tres o cuatro, pero para que veáis lo que se transmite, que el modelo que se transmite a niños y niñas es mucho más exagerado que el modelo adulto. Este, por ejemplo, pues es un, un, una foto sacada de, de, de publicidad de juguetes. Fijaos la exageración de la diferencia. Si nos miramos aquí, pues nuestra diferencia de traje, de actitud, entre hombres y mujeres es mucho menos, mucho menos distinta, mucho más parecida. En cambio, aquí, pues totalmente diferente. Pero hay una serie de cosas que me interesa que os fijéis. Fijaos, el modelo masculino, el modelo masculino es un modelo, en primer lugar, agresivo, eh, va con un arma por delante, o sea, va abriéndose paso, va imponiendo, eh, va vigilando, imponiendo, eh, pero luego hay otras cosas incluso más sutiles. Apenas vemos que sea una persona, lo vemos por la forma, pero no tiene carne, no tiene piel, solo le queda un poquito de piel en la mano y un poquito en la cara, pero en la sombra, fijaos, eh, que ni siquiera le vemos. Es decir, el modelo que transmitimos a los niños es el modelo del guerrero, todavía hoy, el modelo del guerrero. Y el guerrero es una máquina de matar, no es humano. Tiene, para ser guerrero hay que renunciar a muchos de los sentimientos humanos, innatos, eh, porque si no los cortamos no se puede ser un guerrero. Y los cortamos, y los cortamos desde la primera infancia, eh, y este ya es un modelo que les damos, fijaos, no hay manera de acercarse a este hombre, eh, porque, ¿cómo le vas a dar la mano si casi no tiene mano? ¿Cómo le vas a mirar a los ojos? Ah, imposible, porque los ojos están siempre en casi todos los anuncios, tengo alguno más, lo veréis, eh, los ojos del guerrero están tapados, eh, ¿por qué? Porque los ojos es nuestro punto de mayor comunicación entre personas. Cuando miras a alguien a los ojos es como una conexión mayor, eh, pero claro, ¿cómo un guerrero va a matar a alguien si le mira a los ojos? ¿Y le da pena? No podría, con lo cual el guerrero no puede tener esa comunicación, tiene que cortarla, eh, para el guerrero el otro es simplemente un obstáculo a vencer, no una persona. Fijaos que todo esto está en el fondo de la violencia de género. La violencia de género es violencia de género masculino y habría que llamarla así, porque si no, violencia de género como género es un término que se ha utilizado mucho por el feminismo, pues oímos violencia de género, tema de mujeres, ya los hombres pasan, ya no va con ellos. No, no, oigan, es violencia de género masculino, eh, es una violencia que les metemos a los niños y les decimos que tienen que ejercerla, eh, por lo tanto, y es una violencia, enseguida lo veremos, que mata más a los hombres que a las mujeres, solo que las mujeres la vemos como violencia y lo denunciamos y los hombres no, los hombres lo ven de otra manera, eh, como una competición, como un medirse, como algo incluso divertido, con lo cual, efectivamente, pues, no hay problema para ellos, ¿entendéis? Bueno, la raíz de la violencia de género está ahí, está en ese niño que a los tres años, ya veis esa imagen, que le está diciendo cómo tendrá que ser él, eh, y la niña lo mismo, eh, pero fijaos cómo al revés, o sea, el niño tiene un modelo de un hombre, digamos, recio, ¿no? Un cubierto, inviolable, no se le puede tocar, no se le puede dañar, va recubierto, eh, protegido, eh, bien plantado sobre sus piernas. La niña tiene que ser frágil, eh, una cinturita, se discutió mucho y hicieron cambiar a los de Disney porque un buen día se dieron cuenta de que las niñas Disney tenían la misma medida de cintura y de cuello, eh, o sea, las imágenes de las mujeres de estas princesitas de Disney eran tan, 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 tan frágiles y elegantes que se les hacía una cinturita del mismo tamaño que el cuello, claro, es decir, un golpecito y se quiebra, eh, lo de la fragilidad siempre les ha gustado mucho a los hombres que las mujeres sean frágiles, acordaos de las japonesas, eh, se les vendaban los pies porque entonces como las pobres no podían caminar, pues, iban así, eh, iban caminando sin, casi como cayéndose y entonces esto era elegantísimo, ¿verdad? Eh, y sobre todo nunca podrían llegar muy lejos, de modo que esto era lo importante, ¿verdad? O sea, la fragilidad, luego, la accesibilidad, esta mujer tiene los hombros desnudos, los brazos desnudos, el cuello, es decir, todo el mundo puede llegar y tocar, eh, es accesible, está disponible, eh, luego, fijaos, los grandes ojos, a él le hemos tapado los ojos, le hemos tapado la cara, da igual como sea su cara, una mujer no, grandes ojos, está ahí para entender a los demás, para comunicar con los demás, para hacerse cargo de los demás, ¿lo veis? todo esto normalmente no nos damos cuenta, pero son mensajes que va recibiendo la niña y va recibiendo el niño, eh, y luego, claro, está vestida para gustar, eh, lo que ha dicho tantas veces Amélia Balcarce en la ley del agrado, siempre tienes que gustar, siempre tienes que estar dispuesta porque lo de las mujeres es agradar, eh, si resulta que cuando nos toca hablar pues tenemos que hablar, cuando nos toca callar, callar, y así vamos a ser siempre agradables, ¿verdad? gustar a los demás, o sea, todo preparado porque no importa lo que yo sienta, lo que importa es lo que sienten los demás en relación a mí y por lo tanto tengo que ser agradable. Bueno, pero hay una cosa que es importante entender, claro, el guerrero, podemos pensar, el guerrero ha existido siempre en la humanidad, entonces, es que hace falta, sí, pero si nos vamos a ver, incluso, imágenes, ¿no? Esta es una imagen de, de Siegfried, el de los nivelungos, de la mitología nórdica, ¿no? Germánica. Bueno, pues casi siempre en los cuentos en la mitología, ¿qué es lo que pasaba? Había un gran peligro que amenazaba a los del pueblo y entonces alguien muy fuerte, tenía un nombre fuerte, salía a enfrentarse a ese peligro y salía pues dispuesto a morir, porque el peligro era muy gordo, muy gordo y sería muy difícil la lucha, pero alguien tenía que hacer frente a eso y arriesgarse porque si no, pues el monstruo llegaba y se llevaba a las doncellas o robaba la comida o lo que fuera. Bueno, por lo tanto, la imagen que nos llega del fondo de los tiempos respecto al guerrero es una imagen de dolor, de sacrificio, ¿eh? de vulnerabilidad podían morir en esta historia y de aquí se entiende que las mujeres los admiraran y les recompensaran cuando volvían porque se habían sacrificado por ellas y por sus hijos, ¿verdad? Entonces, de aquí viene esta especie de superioridad que se le ha atribuido al guerrero porque efectivamente se estaba sacrificando por la colectividad pero es que resulta que ahora no es así porque ahora cuando vemos los anuncios hay una cosa muy curiosa cuando empecé a mirar yo los anuncios caramba, pero ¿a quién están matando? Si no hay enemigo ¿eh? o los enemigos son borrosos ¿no? marcianos porque claro es que en mi infancia todavía pues se mataba a los indios porque las películas de americanas pues explicaban que era muy bueno matar a los indios ¿verdad? que los indios eran muy malos que había que acabar con ellos pero hemos adquirido la conciencia de que bueno fueron los ingleses los que se dedicaron o los españoles en el caso de América Latina ¿no? que se dedicaron a ir a la casa de los demás y a echarlos y a destrozarlos ¿verdad? por lo tanto hoy lo de matar indios pues resulta que ya no está bien visto ¿eh? a veces son marcianitos porque los marcianitos bueno como no nos vemos pues es más tolerable muchas veces no hay nada es decir resulta que matar o pelear que era algo muy duro y era algo en que se podía morir y era pero era algo necesario para la colectividad ahora se ha convertido en un juego en un juego súper divertido ¿eh? este niño o este chico pues lo está pasando en grande ¿eh? lo está pasando en grande no se sabe contra quién va pero es igual pa 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 el hecho de disparar ya es un una cosa fantástica ¿entendéis? o sea lo que eran elementos necesarios en la virilidad y en la feminidad en la feminidad igual ¿eh? por una serie de razones porque entre otras cosas porque había que tener criaturas muchas 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 porque se morían muchas y para seguir adelante pues bueno las mujeres tenían que estar ahí pariendo todo el tiempo ¿no? entonces fueron actitudes adoptadas en un momento dado unas claves de género que se explican por el hecho de que tenían una razón de ser en esas sociedades ¿eh? pero resulta que los tiempos cambian y mucho ¿eh? bueno solamente algunas algunas imágenes más fijaos este niño esto es para un modelo para un niño chiquito ¿no? ya no tienen ni manos ¿eh? es una pura máquina la máquina de matar y esto se plantea como un valor al niño porque esto es un juguete que tiene que atraerle con el cual tiene que identificarse si no acabamos con esto no acabaremos con la violencia de género es desde ahí que hay que trabajar todo lo demás son remiendos que no acaban con el problema ¿eh? esta es la que más me impresiona es la consecuencia ¿eh? tengo muchísimas más pero no tengo tiempo de mostrarlas esta ¿eh? dos niños reales de carne y hueso ¿eh? que tendrán pues cinco años o algo así ¿eh? su manera de relacionarse es poniéndole uno en la sien la pistola al otro ¿eh? ¿sabéis por qué? porque los niños no les dejamos que se relacionen de una manera afectuosa no les dejamos hacerlo he visto muchos casos en las aulas dos niños chiquitos así o más chiquitos que estos estos a lo mejor ya ni siquiera lo harían se dan un beso ¿eh? más chiquititos y la maestra los separa y no dice nada porque si dijera algo sería como atraer la atención y inmediatamente surgiría la idea de marica ¿verdad? entonces no los niños saben que ellos no pueden relacionarse de una manera tierna que entre ellos tienen que pelear que tienen que ser duros hemos estudiado las agresiones en las escuelas el mayor número el mayor porcentaje de agresiones es de los niños a los niños pero ellos no lo ven como agresiones después viene de los niños a las niñas las niñas sí van a la maestra mira este chico me ha pegado este me ha dicho este me ha tirado del pelo este las niñas reciben como agresión este tipo de trato los niños no es su manera normal de relacionarse con sus amigos naturalizan la violencia ¿entendéis? entonces si seguimos así efectivamente pues después la encontramos naturalizada bueno entonces a ver varias cosas que os he dicho la violencia como una violencia necesaria en los hombres las propias madres ahora estoy empezando a estudiar la transmisión por las madres las propias madres tienen miedo de que su hijo no sea fuerte que lo empujan un niño que es tímido que se esconde detrás de la falta de la madre que no juega que no batalla que pasa con este la propia madre intenta empujarle ¿verdad? con la niña no a la niña no al revés si la niña es demasiado movida demasiado inquieta demasiado peleona ¿qué pasa con esta? ¿eh? a frenarla pues mira lo que pasa tasas de mortalidad comparadas entre hombres y mujeres de 14 a 29 años son datos para España del 2012 porque siempre va súper retrasado y no he conseguido todavía datos posteriores bueno pero son los mismos más o menos las barras azules son las muertes de los chicos las rojas son las muertes de las chicas o sea de toda la gente que murió y aquí están por años ¿no? en España en el 2012 que tenía entre 14 y 29 años pues la gran mayoría eran hombres ¿eh? la gran mayoría las chicas mueren mucho menos en esas edades ¿y de qué mueren? las chicas hasta los 75 la mortalidad de los hombres es más elevada que la de las mujeres hasta los 70 entre uno y dos años es más o menos igual la de hombres que de mujeres luego empieza a dispararse la de los hombres llega a los máximos en estas edades ¿eh? a los 20 años para este año 2012 74% de las personas que murieron en ese año que tenían 20 años eran chicos y 26% chicas ¿y de qué mueren? pues mirad en estas edades no mueren casi nunca ahora de enfermedad por suerte ¿eh? mueren la primera causa son los suicidios esto es diferente de lo que sucedía hace 10 años antes de la crisis hasta hasta el 2008 la primera causa eran los accidentes de tráfico con la crisis se disparan los suicidios que son sobre todo suicidios masculinos ¿eh? suicidios accidentes de tráfico drogas homicidios y deportes de riesgo estas son las causas de estas muertes fijaos unas causas que ¿con qué tienen relación? con haber haberse metido en peligros haber afrontado peligros que no eran necesarios que no eran necesarios no era necesario que se suicidaran ¿por qué se han suicidado? pues mirad porque se han sido educados para ser seres extraordinarios número uno vencedores los más guapos de la clase los más guapos del barrio luego resulta que salen al mercado de trabajo y con suerte van a repartir pizzas con suerte porque en la mayoría de los casos pues ni eso tenemos un paro altísimo más del 50% de jóvenes entonces ¿qué pasa? la autoestima se hunde porque a los niños les damos un único mensaje tú tienes que ser fuerte triunfador ganar mucho dinero mandar mucho y seducir muchas mujeres y claro si luego tú te vas encontrando con que no funciona nada de todo esto pues la autoestima se hunde entonces esto ya se sabe de antiguo hay muchos más suicidios de chicos que de chicas siempre ¿por qué? porque las chicas caminamos sobre los dos pies es verdad que también tenemos problemas ahora para encontrar trabajo pero es que resulta que y esto lo he visto también en muchas mujeres hay un momento en que dicen bueno pues ahora estoy en paro pues un problema gravísimo el dinero tal y cual me voy a dedicar más a mi familia ¿eh? y como es verdad que si te dedicas más a la familia pues a lo mejor con menos dinero también te apañas porque puedes hacer otro tipo de comidas o remendar los calcetines si hace falta ¿no? bueno pues no tienes el mismo problema y entonces te dedicas más a la familia y esto te da tu satisfacción y no se te ocurre suicidarte en cambio un chico está plantado sobre un único pie que es el pie de su trabajo de su triunfo en el mundo entonces si esto no funciona no le quedan recursos ¿entendéis? y los otros casos pues lo mismo o sea accidentes de tráfico a mi no me va a pasar nada claro los hemos preparado para guerreros luego no han tenido una guerra claro no han tenido una guerra real porque si hubieran tenido una guerra real otro gallo les cantara sabrían que no es una broma pero es que resulta que no la han tenido entonces ¿qué pasa? que tienen que montarse escenarios de competición aunque sea consigo mismos y el coche es uno es de los más usados el coche la moto venga a tope a mi no me va a pasar nada está esta vieja película que quizá ya no recordáis la mayoría de James Dean que hacían Rebeldes sin Causa que hacían precisamente este ¿no? a ver ¿quién era el último? carreras de coches corriendo hacia el precipicio ¿quién era el último que frenaba? claro pues a veces el último que frenaba era uno que se había ido abajo ¿entendéis? pues lo mismo los homicidios los homicidios fijaos los homicidios 93% de las víctimas de homicidios son hombres de las víctimas ¿eh? son hombres por lo tanto mueren muchos más hombres que mujeres por la violencia de género simplemente como no se quejan pues ahí sigue ¿eh? menos mal que las mujeres hemos dicho que ya está bien que basta bueno sobre el género femenino no me voy a extender está todo mucho más claro pues algo sí que os quiero decir ha habido el mismo cambio que respecto a los niños en relación a cómo transmitir el género ¿eh? en las sociedades antiguas la transmisión del género es una transmisión dura es una transmisión sufriendo a muchos niveles ¿no? pues a a las a las africanas pues imaginaos lo que es ¿no? todo lo que sabemos de las mutilaciones genitales bueno os podría contar muchas ceremonias de estas para las mujeres no hay tiempo pero ¿no? pues en España mi generación no era tan duro pero no estaba mal ¿eh? o sea yo tenía 13 años mi madre me puso una faja y unos y unos sostenes que de aquí hasta 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 a las piernas estaba yo como con una coraza ¿eh? y claro no podía correr no podía ¿no? más luego había otra otra historia unas medias que se aguantaban con unas ligas entonces esto a la que caminabas un poco se te estaba cayendo entonces claro tú no estabas para nada más que con la sensación que se me cae la liga que se me cae la liga ya no lo habréis vivido vosotras por suerte pero bueno digamos y puedes decir pero esto es una tontería pues no no es una tontería porque estás continuamente pendiente de si caminando por la calle se te va a caer la media y entonces qué vergüenza y entrar en un portal entonces los portales estaban abiertos para subirse la liga y seguir con la angustia ¿tenéis? y como esto muchas cosas muchas cosas es decir todos estos pequeños dispositivos en que tú como mujer pues tienes que aprender a sufrir ¿eh? esto ha cambiado hoy la manera de inculcar el género es porque es tan divertido por la seducción ¿eh? fijaos un fenómeno nuevo que nos estamos encontrando la sexualización de las niñas pequeñas ninguna sociedad que conozcamos ha sexualizado a las niñas de cinco años ninguna era siempre al revés una niña tiene que ser protegida tiene que llegar virgen al matrimonio por lo tanto no puede exponerse como una muñeca porque entonces siempre habrá alguien que le va a meter mano ¿verdad? por lo tanto las niñas siempre fueron muy protegidas muy y evitando cualquier elemento de sexualización hoy no este es una una cosa de un estuche de maquillaje ¿eh? fijaos estas niñas ¿no? también sacado pues de de anuncios y tal o sea son niñas pues que tendrán seis, siete años pero ya van vestidas como de mujeres mayores para seducir ¿eh? absolutamente pendientes y además con una cosa que es que el día que se visten así sus familias las adoran ¿eh? qué bonita les hacen fotos las enseñan a todo el mundo mira mi nena ¿eh? y ellas ese día son las protagonistas no lo son los otros días los otros días las mujeres nunca somos protagonistas pero el día que nos ponemos en plan súper guapas ese día sí con lo cual las niñas que entienden que el camino para triunfar en la vida es este ¿entendéis? y esto es muy curioso porque fijaos que tenemos unas nuevas generaciones de chicas que utilizan todos los recursos porque claro continuamente los tienen la tele en todas partes pues van a los institutos medio desnudas ¿no? con unas con unas minifaldas que casi se les ve el culo bueno y como sea ¿por qué? pues porque les han dicho tu fuerza está en tu sexualidad y en tu capacidad de atracción en los institutos estamos viendo un retroceso fuerte fuerte ¿eh? cada vez tenemos otra vez chicas jóvenes muy dependientes de los chicos ¿eh? y con cosas muy graves como es por ejemplo todo el tema de la de la de la sexualidad ejercida a los 13 años que además en muchos casos los chicos les imponen que sea sin ningún tipo de protección con lo cual estamos teniendo enfermedades de transmisión sexual a los 13 años en fin toda una serie de desastres ¿eh? que hay que trabajar hay que trabajar porque esto marca la vida de una niña de una manera terrible ¿no? bueno fijaos las relaciones en la edad madura a donde llegan y lo que están viendo claro a mí este este me pareció fascinante ¿no? me pareció esto es una tarjetita que me dieron un día cuando salí a la estación es una es una publicidad de un perfume entonces fijaos aquí está perfectamente definido o sea el hombre la pareja pero fijaos que diferencia de pareja es la réplica de la primera que hemos visto aquellos dos muñequitos pues este es también el guerrero solo que el guerrero moderno este con esta mirada de lobo pues está saliendo para ver hoy como hago subir mis acciones como desplomo a los bancos como ¿no? pues vendo las superprime o no sé cuánto o sea a ver a quien estafo hoy ¿verdad? y como me hago con el cajón esto es lo que está pensando en el fondo está vestido para matar también solo que por otras armas de otra manera y la mujer no la mujer no sabemos muy bien pero probablemente no lleva ropa sigue siendo o sea todo el mundo puede acceder a ella tocarla meterle mano tal pero está embelesada está en adoración frente a este guerrero está bueno se supone que oliendo este gran perfume pero en realidad pues absolutamente embelesada adorando a este señor y ¿y qué los une? el falo ¿eh? la imagen del perfume este pues el falo el falo es la manera de dominar a las mujeres si tú quieres que sean esclavas insumisas pues esto sí que no lo pueden resistir ¿tenéis? o sea lo mismo se utiliza la sexualidad para volver a lo mismo de antes pero ahora no como algo que es aprender a sufrir sino aprender a gozar ¿eh? ahora es una gozada ¿eh? una gozada que llega hasta este y esta ya es la última que os enseñaré ¿no? hay un salto del sadismo al masoquismo hacia el sadismo y el masoquismo y el masoquismo esta es una imagen de perlas majórica fijaos ¿eh? o sea pero atadas las manos ¿eh? una cosa súper erótica ¿eh? o sea te atan bien atada pero con perlas ¿eh? se están utilizando modelos que proceden de la pornografía para los anuncios y fijaos bien veréis muchos muchos anuncios en los cuales las mujeres tienen este aire como de idas como de ¿eh? traspuestas ¿eh? y como esto es la gozada porque es el perfume o es el o es el la joya o es lo que sea ¿eh? pero siempre desde la pornografía y como sabéis la pornografía es una pornografía pensada desde el andocentrismo es decir para estimular la libido masculina no la femenina por lo tanto siempre la mujer como objeto ¿eh? bueno y esto es el mensaje que lanzamos a las niñas y lo lanzamos y lo lanzamos bien frente a todo esto y termino porque ya veo que me estoy pasando de tiempo pues ¿qué es lo que yo digo? este hoy es el objetivo de la coeducación acabar con los estereotipos de género educar borrando los estereotipos de género pero borrándolos de la manera que he dicho antes incorporando a las niñas a lo masculino que todavía no estamos del todo revalorizando después o al mismo tiempo lo femenino y universalizando lo femenino de modo que no tengamos diferencia entre los mensajes que lanzamos a los niños y los que lanzamos a las niñas y después cada uno y cada una harán lo que quieran ¿eh? serán libres de hacer y seguirán siendo hombres y mujeres y de paso resolveremos un pequeño problema que se nos está planteando cada vez más en las escuelas que es el de las criaturas transgénero ¿por qué tenemos criaturas transgénero? yo no sé en el País Vasco me imagino que igual que en Cataluña a mí cada día me llegan más escuelas pidiendo oye es que tengo una criatura transgénero en mi aula ¿qué hago? ¿cómo la trato? y yo digo no es que lo peor que podemos hacer es ahora un modelo para los transgénero ya hemos hecho otra división que evidentemente está al final de la jerarquía entonces no lo que tenemos que hacer es ir reduciendo las divisiones entre lo femenino y lo masculino y la criatura transgénero puede que ni siquiera necesite decir que es transgénero ¿entendéis? porque si resulta que se puede vestir igual siendo niño o siendo niña ¿para qué va a afirmar que quiere vestirse de una manera distinta a lo que su naturaleza dice? ¿entendéis? es decir tenemos que ir borrando estas diferencias entonces ya si termino si esto ya bueno hay una jerarquía sí hay una cosa que es interesante a los tres años está ya adquirida la jerarquía de géneros a los tres años lo vemos en las escuelas infantiles en las guarderías a los tres años los niños se sienten superiores a las niñas y rechazan todo lo de niña porque les parece que les que les rebaja categoría lo dicen de mil maneras no lo dicen así como lo digo yo que es conceptual pero lo dicen con sus gestos hemos hecho por ejemplo algunas pruebas por ejemplo darle a un niño y una niña hermanos gemelos de la misma edad por lo tanto un juguetito al niño darle el rosa que eran iguales pero uno rosa y otro azul al niño el rosa y a la niña el azul la niña lo toma y juega el niño lo tira y llora porque le hemos ofendido darle un juguete rosa que nos hemos creído que es una niña fijaos de donde viene ya si es profundo en la vida la jerarquía y el desprecio por lo femenino y la consideración de que lo femenino es secundario entonces esto a los 20 años no lo vamos a corregir hay que empezar desde el nacimiento con las familias y con las guarderías y con las escuelas etcétera bien yo lo dejo aquí yo creo que en este momento yo no sé como está el cambio escolar en el país vasco porque hacía un tiempo que no venía por aquí y no lo sé en Cataluña es cierto que en Cataluña en este momento pues no se habla de nada más que de lo que se habla entonces ni siquiera ni siquiera sabemos muy bien en donde estamos en todo lo otro pero bueno lo otro va avanzando entonces hay un movimiento interesantísimo que yo nunca esperé verlo y casi me sorprende en las escuelas Cataluña es una sociedad que se ha puesto en movimiento lo malo es que ha puesto todo el esfuerzo una sola cosa imposible entonces claro ahí nos vamos a estrellar y va a ser un desastre pero pero digamos se ha puesto en movimiento en muchos sentidos desde abajo de renovación de cambio y en las escuelas esto se nota mucho entonces evidentemente no son todas las escuelas pero muchas de ellas están trabajando en este sentido y como os digo yo no sé si ocurre lo mismo en Euskadi pero este cambio que implica una concepción distinta completamente de lo que es la escolaridad y de lo que se va a hacer en las escuelas es el que por primera vez permite que la coeducación sea justamente un hilo conductor mientras hemos estado con la cárcel del currículum que significa la primera lección a tal hora y la segunda tal y hoy voy por la lección siete y no puedo hablar de nada más porque si no no llego a la última ha sido muy difícil introducir elementos de cambio porque la coeducación básicamente es una manera de trabajar no es una asignatura puede ser además una asignatura un discurso pero con el discurso solo no hacemos mucho es verdad que por lo que habéis dicho algo habéis dicho con el discurso y con los juegos y con algo siempre sirve todo lo que se hace sirve ahora para cambiar de fondo es un cambio de mentalidad y esto tiene que traducirse en todo por ejemplo un estudio que hicimos hace ya muchos años encontramos que las maestras y los maestros pero sobre todo las maestras hablan mucho más a los niños que a las niñas y esto pues se sigue repitiendo no he podido repetir el estudio lo quisiera repetir pero nadie me ha dado un céntimo bueno pues no lo he podido repetir pero estoy segura que se sigue repitiendo así entonces es algo que tiene que cambiar y tiene que cambiar digamos con la observación con la introducción de toda una serie de cambios pero de una manera pautada no quiero que os veáis aquí con la angustia de tenemos que cambiarlo todo porque eso muchas veces es contraproducente se necesita un método se necesita ir avanzando se necesita tranquilidad ir discutiendo los efectos ir cambiando las cosas irlas consensuando y adaptando para que efectivamente podamos llegar a la auténtica coeducación pues nada más por mi parte gracias bueno le pedimos a Marina un poco que reservase un tiempo para las preguntas para intervenciones aportaciones comentarios dudas lo que fuere entonces lo único os voy a pedir sí que levantéis la mano para acercaros el micro para que quede grabada también la pregunta no solo la respuesta y así se pueda entender en la grabación final venga ya sabéis que siempre cuesta la primera pero ánimo lo veis todo claro no me lo puedo creer sí bueno yo me estaba preguntando que entiendo que es una herramienta es una forma de trabajar la coeducación pero me me estaba preguntando como coeducar acaso será por hecho que el propio profesorado ha hecho su propio proceso de cambio de mentalidad para después poder coeducar donde está todo ese ámbito del propio profesorado simplemente no es una pregunta para obtener una respuesta sino una pregunta de análisis bueno no sé si me he explicado vale ya está eso a ver como podríamos vamos a ver la primera cosa es que lamentablemente no hemos conseguido que esto quede introducido en la formación inicial del profesorado que es el primer paso fundamental porque claro yo la impresión que tengo es que estamos fabricando un profesorado que es como si fabricáramos piezas de coche mal fabricadas con unas deficiencias entonces luego hay que arreglarlas una a una entonces es mucho más costoso que introducirlo cuando estás tú fabricando la pieza entonces lamentablemente no ha habido manera de que las escuelas de magisterio y las facultades pues hicieran sistemáticamente este tipo de 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 formación se han hecho muchas cosas hace ya muchos años en los 90 se hacían bastantes cosas pero siempre sobre la base de que alguna profesora en alguna facultad pues veía la importancia del tema y entonces pues introducía cambios pero no que se sistematizara yo incluso bueno hice recuerdo que el libro este que os decía que vimos que las maestras hablaban más a los niños pues lo hice que es un libro de los años 80 precisamente para para yo estaba dando clases en ese momento en una escuela de magisterio para hacer conscientes a mis compañeras de por donde estaban los problemas porque al principio no sabíamos muy bien es discriminatoria pero no vemos en qué bueno pues inútil la formación del profesorado ha ido en la dirección contraria a la que debiera haber ido no en este sentido en muchos y ahora nos estamos dando cuenta en el momento en que por ejemplo pues está habiendo este cambio que os decía en Cataluña se ve mucho pues que es trabajo por proyectos pero sobre todo educación digamos de valores de actitudes y no tanto curricular pues nos damos cuenta que en cambio la formación del profesorado ha ido en el sentido de pues tú eres de sociales tú eres incluso en la primaria es decir especialización en contenidos sin en cambio dar la importancia suficiente a lo que es la formación de las criaturas y no digamos para las de las guarderías yo me ocupaba mucho de guarderías porque fui concejala de educación en Barcelona y de mí dependían las guarderías que han sido han crecido mucho en fin hicimos muchas y me preocupaba ver que con una formación profesional bastaba cuando están teniendo a las personas en la etapa más importante de su vida porque es ahí donde se cuece casi todo tendríamos que dar la mayor importancia es más importante ser maestra en una guardería que ser profesora en la universidad y os lo digo yo que soy profesora en la universidad de toda la vida es más importante porque ser profesora en la universidad te exige pues sí saber todo un montón de cosas y tal y tal pero que son cosas como muy objetivas en cambio jugar con los sentimientos con las emociones con transmitir todo eso las valoraciones de cada persona todo eso es de una delicadeza que no te lo enseñan los libros tienes que haberla vivido reflexionado pues ahí con cuatro cosas pasamos entonces esta es la primera cosa segunda cosa cuando ya pues está el profesorado trabajando el método que nosotras hemos utilizado y que nos ha dado más resultado es primero pasar un tiempo solo observando para ir descubriendo todo lo que haces mal sin culpabilizar a nadie actuamos de acuerdo a las instrucciones y a la cultura que nos han transmitido no somos responsables de lo que nos han transmitido somos responsables de lo que vamos a transmitir por lo tanto nadie es culpable si lo que hace es transmitir la cultura que le han enseñado si la han formado para le han dicho ser maestra es esto y esto y esto y yo lo hago ahora puedo observar si aquello realmente funciona o si es contraproducente en algún sentido y puedo entonces cambiar en la medida en que veo que se puede remodelar lo que me han dicho entonces en este sentido pues tenemos todo un material que es de observación antes de empezar a cambiar nada primero observa y ahí te darás cuenta pues lo que os he contado de los patios o lo que os he contado de los libros de texto lo mismo para los cuentos infantiles tomamos las cenicientas y todo eso le hacemos la crítica y veréis lo que os sale siempre qué papel se da al niño qué papel se da la niña etcétera bueno y como esto pues si hablamos o no más a unos o a otros miles de cosas que en todo lo cotidiano que hacemos qué mensajes les damos es muy difícil yo después de muchos años de trabajar en esto un día me di cuenta que tenía un sobrino y una sobrina en casa y le dije a la niña y la niña era un poco más joven le dije a la niña por favor ¿puedes poner la mesa? y de pronto dije ¿y por qué se lo digo a la niña? y hacía muchos años que me dedicaba a esto pero como tenemos un disco duro ya programado bueno pues tenemos que ir viendo qué es lo que está en nuestro disco duro y cómo lo reprogramamos y si os interesan este tipo de tenemos pequeños dispositivos para observar en el patio para observar en el aula para ver los libros de texto para analizar cuentos para toda una serie de cosas de este tipo lo tenemos en nuestra web hay material en nuestra web que podéis utilizar y luego cuando ya nos hemos dado cuenta eso sí trabajar en equipo importantísimo he visto a muchísimas maestras que el día que se han que se han puesto las gafas violeta y han empezado a ver se han horrorizado y entonces quisieran cambiarlo todo de golpe ¿eh? ¿y qué pasa? se quedan solas y golpeadas porque entonces pues van acusando a sus compañeras y compañeros oye que esto no que el lenguaje tiene que ser femenino ¿qué tal? que no has hecho no sé qué y los otros sobre todo los otros dicen ¡qué pesada! ¿por qué me da lecciones? cállate ya ¿entendéis? y construyen un muro que entonces sí que ya es muy difícil que nada pueda pasar por aquí entonces trabajar en equipo es mejor avanzar un metro diez personas que diez metros una persona porque esta de los diez metros no tirará del grupo y en cambio se quedará sola y puede que se queme por decirlo en un lenguaje que entendemos fácilmente ¿no? por lo tanto digamos sea cual sea tu evolución personal intenta ajustarte al nivel del grupo y hacer avanzar ese grupo en todo lo que pueda pero a la velocidad que el propio grupo pueda ir marcando ¿verdad? y luego cuando ya has ido descubriendo cuando has ido construyendo la mirada violeta y por lo tanto lo ves y lo ves y lo ves y lo ves continuamente bueno pues entonces programar los cambios tampoco puede ser cambiar venga esto no porque no no programar los cambios ¿por qué? estás yendo contra la normalidad por así decir la normalidad es la cultura androcéntrica y por lo tanto pues el profesorado si no se lo explicas pues resulta que ve el patio lleno de chicos y lo ve normal y cuando tú tienes que cambiar eso estás yendo contra esa normalidad que está programada ya porque la hemos aprendido entonces tienes que ir con mucho cuidado y decir bueno pues ahora este trocito venga vamos a discutirlo vamos a probarlo funciona no funciona y así avanzar si bueno iba en la misma línea mi pregunta era por el cambio de mentalidad de profesorado porque yo me he encontrado con con bastantes casos de que no no ven ese cambio en sí mismos o ese diferencia de trato en el caso de profesorado y sobre todo de secundaria cuando hablamos de la orientación profesional cuando hablamos a la hora de valorar los trabajos de corregir exámenes de las reuniones de evaluación el trato que se habla de niños de niñas de alumnas alumnos en ningún momento reconocen que haya posible diferencias ellos aseguran pero me aseguran hasta de enfadarse de que ellos nunca han hecho un trato diferenciado entre niños y niñas que eso lo tienen como norma fija ¿no? ¿Quién? el profesorado ellos sí que entienden que la sociedad que los medios de comunicación están mandando esos mensajes que algunas familias no están trabajando en ese sentido que es una lucha que viene de fuera y que ellos se están encontrando con ese panorama pero que ellos vamos que el trato es totalmente igualitario y para mí es el caballo de batalla la sensibilización del profesorado el caballo de la sensibilización de construir esa mirada violeta no te voy a decir el 100% pero si un gran profesorado eso de que el trato él puede ser desigual no se acepta y a mí me gustaría que has citado que tenéis recursos de observación propia porque yo les he sugerido que se graben no sé que te grabes a ti mismo que muchas veces cuando te ves explicando dando una clase dices leches pues mira todas las veces que repito esta palabra o mira a quien estoy preguntando continuamente pero parece que cuando haces esas propuestas hay un ataque grande y yo me acuerdo mucho de esa frase que te oí cuando estuviste desestado y yo siempre les digo lo que has comentado que ellos no son culpables de lo que les han transmitido pero sí son responsables de lo que vayan a transmitir y más en un ámbito educativo entonces sí que me gustaría ya sé que es la misma pregunta que mi compañera pero si nos puedes citar ese instrumento de propia observación de poder hacerles reflexionar un poquito más sin entrar en la culpabilidad ¿no? de que no se sientan culpables pero sí que intentemos mirar hacia adentro ¿no? que nos cuesta nos cuesta mucho incluso lo del patio a veces me han citado que no, no si nosotros les hemos quitado el día del fútbol les hemos dicho a las niñas que el patio es para ellas y no van digo es que hay un trabajo previo ¿no? que hay que hacer mucho previamente ¿no? porque a las niñas lo tienen también naturalizado que ese es su papel claro y no y contra el fútbol si el fútbol está ¿no? ahí en los medios es el rey entonces ellas ya saben dónde se tienen que quedar ¿no? entonces es un trabajo que cuesta que cuesta y bueno a ver si nos puedes dar alguna clave o algo pues sí pues es un trabajo que cuesta estoy convencida mira lo que pasa es que digamos hay como dos planos en los que funcionamos tenemos un plano racional en el cual tenemos las convicciones las ideas ¿no? y luego tenemos otro plano que es el fundamental que es el de los hábitos ¿eh? la mayoría de cosas que hacemos lo hacemos por hábito ¿eh? no lo hacemos por convicción pues hacemos casi todas las cosas de si miramos a lo largo del día los pequeños gestos los movimientos casi todo lo hacemos por hábito ¿eh? no porque estemos pues convencidas de que hay que hacerlo así etcétera a veces podemos cambiar las ideas es más fácil que cambiemos de idea que no de hábito porque el hábito está muy profundo en nuestra manera de actuar ¿verdad? incluso pues no es consciente podemos hacerlo más o menos consciente ¿no? si yo me fijo en qué pie pongo en el suelo cuando me levanto de la cama pues acabaré sabiendo cuál es mi hábito pero digamos en general no me fijo con lo cual pues lo hago sin pensarlo ¿eh? y si quisiera cambiarlo pues tendría que fijarme mucho antes para controlar eso porque los hábitos como os digo vienen como de otra parte de nuestro cerebro y fluyen cuando hicimos el estudio este de Rosa y Azul la primera cosa fue precisamente preguntar al profesorado que íbamos a grabar ¿tú tratas diferente a los niños y a las niñas? no todo el mundo dijo que no solo una maestra que era una excelente maestra dijo ¿hasta dónde yo sé? no pero a lo mejor sin darme cuenta sí bueno era la única que tenía una cierta idea de que algo se le podía estar escapando ¿no? entonces por eso es tan importante que realmente lo objetivemos lo veamos objetivo porque si no pues es no esto no esto yo no lo hago yo ya conscientemente pues no ahora estoy convencida que sí ahora yo tampoco puedo asegurar al 100% a lo mejor hay personas que ya han reflexionado sobre ello que realmente han cambiado mucho ¿cuál es la única manera de saberlo? pues efectivamente grabándose o que alguien las grave sin que ese día lo sepan porque claro si tú dices pues hoy voy a poner esto aquí para ver si trato igual pues estás pendiente de esto entonces tienes que hacer muchas grabaciones para olvidarte y que al final una ya sea la espontaneidad ¿verdad? y que entonces veamos si efectivamente ocurre entonces es mejor siempre empezar por cosas como son los patios los movimientos de niños y niñas los libros de texto los cuentos ¿por qué? porque es algo que no interpela tan directamente al profesorado no soy yo que lo hago mal por ejemplo con el profesorado con el alumnado es muy bonito hacer lo del análisis de los libros de texto depende de las edades por supuesto ¿no? cuando ya pues son un poco ¿por qué? porque caramba que de pronto analicen un libro y se den cuenta de que no salen mujeres o salen muy pocas menos que hombres pues es como poder dar una lección a quien ha escrito el libro imagínate tú si tienes ocho años y puedes decir este autor se ha equivocado porque no sabe hay que tener presente una cosa los niños y niñas les interesa mucho seguir los modelos porque están aprendiendo y creen que los modelos son válidos pero también al mismo tiempo tienen una mentalidad menos cerrada no tan los hábitos son más tiernos son más maleables no están tan endurecidos como cuando somos ya adultos y tal entonces por lo tanto más dispuestos a cambiar siempre que les demuestres que aquello es más justo cambiar porque si no porque los niños ¿cómo vas a decirles? ha habido casos por ejemplo de sacar la pelota el balón del patio dos o tres días a la semana y las niñas quejarse y decir pobres niños no les dejan jugar con el balón porque ellas ya han asumido su papel secundario y entonces estos pobres niños claro esto si no se lo explicas entonces acaba siendo un lío tremendo otra imposición que no se sabe por qué y que más bien se rechaza entonces entra más bien por la observación de lo que no es la acción del propio profesorado y entonces ahí como si van apareciendo cosas yo no te puedo decir al 100% la gente va cambiando puede que sí que lo hagan bien pero vamos a comprobarlo entonces primero empezar por lo más objetivo el lenguaje en la escuela que dice sala de profesores bueno pues ir profesoras si somos la mayoría y así ¿no? pues podemos poner profesorado es muy poca cosa pero es un síntoma bueno ¿a quién ponemos? pues ¿qué fotos hay? ¿qué imágenes? ¿cuántos chicos? ¿cuántas chicas? ¿qué representan? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? es el objetivo todavía no no se sienten que les estás como poniendo en duda su acción ¿no? o sea o empezar por el mundo exterior ¿no? las imágenes en la tele en los periódicos etcétera y luego cuando ya se dan cuenta de que efectivamente todo esto existe y existe también en la escuela entonces digamos es más receptivo de ir hacia la observación de lo que estás haciendo tú ¿eh? porque te das cuenta que no es que te quieran atacar es que realmente hay unas pautas de las que no somos conscientes y que en cambio no estamos de acuerdo con ellas ¿eh? si están de acuerdo no hay remedio si creen que es normal que los chicos jueguen a fútbol y ocupen todo el patio pues entonces ya estamos perdidos ¿no? pero digamos en general hoy en España y en el profesorado en términos de ideas no de hábitos y de prácticas sino de ideas la igualdad está asumida por lo tanto se trata de comparar la realidad con la idea que tenemos estamos de acuerdo en la igualdad pero ¿qué hacemos? la realidad nos refleja que actuamos para hacer real esta realidad o no esta igualdad o no y si no ¿dónde reajustamos? ahora sobre todo nunca atacar o afear porque entonces mi experiencia es que entonces el muro ya está a nadie le gusta que le den lecciones que le digan que hace mal su profesión o que es machista y entonces ahí se construye una barrera que ya no la vas a pasar nunca más no sé si tenemos más tiempo sí alguna otra más si queréis algún otro un par más o momentúate hola yo bueno me ha encantado toda tu exposición y bueno aparte de que me ha armado de montón de argumentos pero me está pasando últimamente con la gente que es más joven y bueno pues que que sí que está con el feminismo y tal la idea esta de vamos a dejarnos de tanto chico y chica y vamos a a formar personas y entonces claro nos pasamos de salto pues todo el proceso de que ya tenemos los géneros ahí bien metidos hasta el tuétano y claro y estamos si vamos a crear personas pero qué tipo de personas estamos creando sin haber eliminado y entonces me preocupa bueno con lo que has comentado tú ya ya tengo alguna argumentación pero me preocupa bastante esto además que es gente que se interesa por el tema y que está por la labor y bueno pues que que es buena gente y entonces eso que nos pasamos de salto además bueno con el tema de la transsexualidad y eso bueno pues al final dices pues pero claro ya pasamos y eso y ya está y no tenemos que hacer ningún tratamiento especial entonces un poco últimamente estoy preocupada por ese tema de que nos saltamos el paso este de que todavía no nos hemos cargado los géneros yo estoy de acuerdo con la idea de vamos a formar personas pero esto es el objetivo último si decimos no pues esto simplemente es que no hablamos ya de niños chicos y chicas bueno pero si resulta que vamos a formar personas pero solo aprender a jugar a fútbol pues resulta que hay otros juegos o entonces es que vamos a ser todos por el mismo patrón bueno pues digamos que es ser persona entonces tienes que definir eso y ahí es donde yo digo tiene que ser de acuerdo con una cultura andrógina es decir que abra los dos mundos el mundo masculino y el mundo femenino porque ser madre de familia no ser persona pues es casi la definición de ser persona porque si no pues no habría nadie el transmitir el lenguaje el transmitir el ser persona bueno pero esto lo puede hacer la madre lo puede hacer el padre perfectamente igual lo único que no puede hacer el padre es parir por lo menos de momento pero a mí esto me parece al final lo de menos es decir los roles que están inscritos en la naturaleza pues seguramente tienen su razón de ser y cuando intentas entrar un poco en la en el estudio de la propia naturaleza y del por qué es así pues para mí tiene muchísima gracia el que sea precisamente una diferencia que haya dos tipos de personas que haya hombres que haya mujeres y que sea la fusión de un hombre y una mujer lo que acaba dando una persona distinta me parece una digamos lo mejor que haya podido lo más interesante que haya podido dar la idea del amor que el amor pues tiene mucho de querer trascendencia y efectivamente acaba siendo tanta trascendencia que es otra persona ¿no? para mí es bellísimo por lo tanto no estoy pensando que esto haya que modificarlo pero aparte de lo que son las funciones estrictamente físicas que son distintas para el hombre y para la mujer pues evidentemente los hombres pueden perfectamente hacer todo todo este tipo de trabajo pero esto hay que ponerlo sobre la mesa si no es ignorado y ser persona es todo menos cuidar ser persona pues será ser muy inteligente tener mucho poder tener mucho dinero poder actuar en público muchas responsabilidades pero que luego alguna mujer le haga la cena pues no es decir tenemos que reivindicar que todo el mundo que ahora digamos de una manera general le llamamos del cuidado pero que que comprende muchísimas cosas es todo el mundo de la afectividad de las emociones de tantas cosas este mundo tiene que ser revalorizado porque si no ¿sabes lo que está pasando? que lo estamos dejando en manos de mujeres que no tienen otro remedio es decir lo devaluamos tanto que la parte de trabajo de cuidado del que nos libramos las europeas se lo encargamos a las sudamericanas a las a las migrantes ¿no? y esto vale para cuidar a las personas enfermas para cuidar a los niños y niñas para la prostitución para un montón de cosas para limpiar ¿eh? o sea todo lo que era el modelo de mujer tradicional que nosotras rechazamos todavía se mantiene porque lo hacen otras más desgraciadas que nosotras que nos han podido librar los vientres de alquiler esta va a ser la última ¿eh? o sea bueno podemos tener los hijos sin tener necesidad de pasar nueve meses con mareos porque como tenemos dinero alquilamos una señora que no tiene con que vivir y ella nos va a gestar nuestro hijo que además pues tiene nuestra cara porque las células son las nuestras tremendo ¿no? en el fondo implica un desprecio hacia todo lo que han hecho las mujeres durante toda la vida brutal ¿no? y una y un en fin un recortar las posibilidades humanas cosa que yo creo que las mujeres tampoco estamos de acuerdo porque he tratado a muchas mujeres digamos de mi generación que hemos hecho el salto hacia el mundo masculino y muchas de ellas me han dicho pues pues mira ahora lo dejo y me vuelvo a casa porque he dejado otras cosas que me interesaban mucho y que eran para mí muy importantes y que los hombres todavía no han podido descubrir los pocos que lo descubren en general dicen que para ellos también ha sido muy importante ¿no? por ejemplo hombres pues que han cuidado a sus hijos chiquitos ¿no? a bebés y dicen que para ellos esta experiencia ha sido extraordinaria ¿no? pero claro todavía hoy pues tenemos una división de funciones que hace que los hombres en su mayoría rechazan este tipo de papeles pero te digo o sea personas sí pero asumiendo todo lo que implique ser persona no solo proyectando una parte bueno una última ¿alguien? que para que no se quede con las ganas ¿no? vale bueno bueno muchas gracias hacemos el descanso empezamos otra vez a la y media doce y media para empezar a menos veinticinco media hora de descanso es que ricasco aplausos 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 Gracias.